¿Qué mejor momento para celebrar con un traguito de ron diplomático? Ah, que usted está en el confinamiento de su casa, está con su pareja, con unos amigos, está con alguien allí, compartiendo en familia, usted destapa una botella de ron diplomático y se sirve el mejor ron venezolano del mundo, el más premiado. Así que comparte con nosotros tus experiencias con ron diplomático a través del hashtag How I Diplo y posteas inmediatamente en tus redes para que nosotros podamos repostear tu experiencia con el mejor ron del mundo. Y por supuesto, síguenos en todas nuestras redes, arroba diplomático ron. Entonces claro, cuando la gente juzga a estos muchachos, porque tú crees que los graban, huevón, porque los graban, porque es que el gobierno solo tiene listo, es que tú crees que eso es casual, los graban porque el gobierno le dice, cuando el tipo salga, me le tienes un celular listo, yo lo voy a llamar, que me atienda la llamada, porque yo además me sé muchos casos de otra gente de mi atienda la llamada. Yo me acuerdo del difunto, porque además el difunto era un tipo muy inteligente, él llamaba a la gente de la Orquesta Sinfónica Nacional y yo me sé el cuento interno, que además el tipo era insistente, el difunto se ponía llame, 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 si se hubiese puesto así para que la economía subiera para arriba, coño de la madre. Entonces esta vaina está cuadrada, los chamos salen, hacen la verga, gana, estás tan emocionado, estás como, coño, gané marico, o sea, yo pensé que se me iban a salir las hemorroides, pero no, triunfé, sale la vaina, y de repente sale, te agarra un carajo y te dice, mira, te está llamando presidente, gente, atiéndele, y tú, hola, presidente, o sea, marico, tú venías de agarrón, chacaíto, gato negro, o sea, el presidente se ha disfrazado, no, o sea, tú no tienes ni idea, es la vaina como, ok, está saliendo nacional y además de eso te están grabando en un celular, para joderte, para joderte, y tú eres un carajo que no tienes ni idea de lo que es la tramoya que se ha armado. Entonces claro, cuando a veces nosotros, la gente en Instagram pone, qué bola, eres un vendido, nosotros no sabemos, o sea, esa gente no sabe lo que está diciendo, es el mismo que dice que la vacuna la inventó Bill Gates, y lo lamentable de eso es que esa gente también vota, y vota mal, entiendes lo que te quiero decir, o sea, coño, entonces claro, cuando vi este video dije, verga, por fin, la verdad salió a la luz y esta gente pudo limpiar un poco su nombre ante la cara de todos nosotros, yo estoy claro, pero yo sé que mucha gente es como, qué bolas, qué vergüenza, bueno, pero tú le tienes una fundación a esa gente, porque armarle una fundación, pues, y apóyalo tú, para que la jeva no se vaya para Chile a nada, vamos a ver el video de Tedes, por favor. Realmente los resultados obtenidos para Tokio fue, pudiera decirte que fue casi que individual, fue totalmente particular, cada treta se tuvo que sacrificar en hacer su preparación, en el caso de Claudio Mar, por ejemplo, que logró clasificar y prácticamente que no tenía a nadie, que en la que la que la que la que la que le dijera realmente que era lo que se hace, pero bueno, realmente Venezuela se ha caracterizado por ser uno de los países con un mejor crecimiento en este deporte. No, te rompeso, te rompeso, este marico está loco, te rompeso, porque eso no queda tan claro, entonces se queda ambiguo así como que, como que no le tolaron bola a los atletas, entonces no sé, es la federación, pero entonces el ministerio viene, y le te digo otra vaina, o pregúntale otra vaina, y ya, oye, te de marquito, porque después me van a meter el pedo a mí, entonces bueno, no, este, ¿cuál es Claudio Mar? No, no la apoyaron, y a Andrés tampoco, entonces, tú no quieres decir que la federación, pero coño, pero qué, como voy a decirlo, no quiero echarle la federación. Bueno, entonces tienes que decir, sí, es importante para Latinoamérica, que nuestro país esté bien y tal, al pan, y tal. Porque yo, amigo mío, yo lo quiero, y lo quiero. A continuación. La magia de la televisión en vivo, eso es la magia de la televisión en vivo, no hay manera de repetir eso. Mira, Marquito, pregúntale otra vaina, marico, qué momento, qué momento, qué momento, aplauso, coño, qué momento tan maravilloso, qué delirio de momento, o sea, qué maravilla que la verdad, pana, que la verdad, que a veces nos cuesta, y caemos a veces en el resbalón del mango, y todo el tiempo la cáscara, y uno agarra la cáscara y cae, y entonces caemos. Ellos lo que siempre quieren es dividirnos, dividirnos y volvernos bien, y uno cae, y cae, y cae una y otra vez. Y a los cubanos les ha pasado durante 62 años, se pelean entre ellos y se pelean, porque esa es la maquinaria, vamos a joderlos a ellos adentro. Cuando lo que deberíamos entender es, pana, unámonos de una puta vez, y entendamos que estos son unos carajos que son, están entrenados, que saben lo que están haciendo, y lo que quieren es, no nos dividamos más. Entendamos que la única manera de nosotros poder sobrevivir a este peo es, uniéndonos todos nosotros, unámonos nosotros. No caigamos más. Y cuando lo digo, también lo digo a mí, yo no soy José Gregorio Hernández, ni soy elevado, ni un coño a la madre. O sea, yo también tengo mis ignorancias y mis momentos de oscuridad, y también pongo mi piedra, porque también la he cagado en varias oportunidades, y he pedido disculpas, he dicho, verga, la estoy cagando, porque esto no puede ser. Y eso también es inteligente. Desde un momento dado decir, coño, la cagué. Pero no caigamos, porque esta gente lo tiene todo muy cuadrado. Y uno a veces cree que esta gente es imbécil, imbécil. Esta gente sabe el cuadernito, lo tienen listo de Fidel, se lo leen todos los días, y saben exactamente lo que tienen que hacer. Bueno, entre las otras cositas que pasaron durante la semana, Jennifer Alliston cortó relación con los amigos que se negaron a vacunarse. Se arrechó la caraja. Dijo, ah, no te voy a vacunar, vete a maver un huevo, que a mi casa no vengas más. Campeón olímpico, teje mientras ve la final del clavado. Esto es increíble. Este muchacho, en Gran Bretaña, en medio de los nervios de los saltos, que además ganó medalla de oro, este carajo teje. Porque hay que pasar el tiempo en algo. Él dirá, mira compadre, si no se me da lo de los clavados, tengo una tienda de suéteres espectaculares. Estoy ahorita haciendo tallas XL y M, que se me habían agotado en la temporada anterior. El tipo le da por tejer fuertemente. Así que si usted se pone, por ejemplo, nervioso en un avión, llévese hilo y agarre y empiece. Hermano, usted no sabe si usted mañana puede hacer unos chalequitos de pinga para el invierno en Miami. Así que si usted, amigo mío, es nervioso en los aviones, o es nervioso cuando la mujer le da el mapeo, agarre su hilo y empiece a darle. Punto de cruz, voy con todo. Punto de cruz para ti, ahorita estoy tejiendo media, vámonos. Uno sabe, un negocio, una cosa, una oportunidad. Orangután se prueba y modela unas gafas de sol en el zoológico de Indonesia. Este video es para quien le toque. Vamos a ver este. Este mono es la verga triana. Mira ahí. Accidently dropped my sunglasses in the Orangutan enclosure at a zoo in Indonesia. Yeah. Ella encuentra los lentes con el niño guindando. ¿Sí? Yeah. Oh, my God. Mira lo que lanzaron aquí. Oh, no, no, no. Oh, no. Mira estos lentes. Oh, they're broken. Cállate. Me quedan de lujo. I'm sexy and I know it. Vámonos. Y el niño, el niño la trae. Y dice, quédate quieto, loco. Eso es para mí. Me quedan buenos. No están rayados, no están rayados. Y el niño, mamá, presta. Suelte, suelte, suelte. Deje la verga. Mira, mira. Me quedan chéveres. Y de repente, no soy un coño. Esos leites son de anime. Tan rayados y tan jodidos. Yo pensé que eran unos raivas. Cállate. Y la bicha no va a agarrar tu verga. Malísimo. Malísimo suelte. Veterano ruso de la Segunda Guerra Mundial. De 102 años, superó el coronavirus. Los hijos y nietos. Coño, papá, te había vendido ya la casa. Y regresaste. Tú no te cansas, coño, de joder. O sea, no has visto todavía la luz al final del túnel. Papá, síguela. Sigue la luz. El mensaje viral de una iglesia en vivo. Miren este mensaje que han puesto los curas en una iglesia. Por favor, no toquen las imágenes. Por mucho que las toquen, no les van a hacer caso los santos. Y se deteriorarán gravemente las imágenes. O sea, padre, quiero que me aumenten el sueldo y empiezan a tocar. No toquen. Que el sueldo te lo van a dejar en mil euros. No hay manera que te lo suban. Por mucho que las toquen, no les harán caso. Así que, vayas. Yo veo ese mensaje. ¿Para qué volver para esa iglesia? ¿Para qué? Si no me van a hacer caroche. Adiós. 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 Bueno, voy a leer. Vamos a ver entre las otras noticias. La semana ha estado movida. Te digo yo a qué ha estado movida. Fíjate. Bueno, tenemos justamente. Tenemos a. Quiero pasar este video que es maravilloso. Tenemos un gocho. Este ustedes saben que me mandan muchos audios. Porque ahora con la magia del WhatsApp y la banda. Imagínate los audios. La gente se pelea. Se arrecha. Tienen grupo de condominio. Grupo para colegio. Grupo para amigos. Los exalumnos del colegio. Los amigos del futuro. Los del pasado. Las exnovias todas agrupadas. Para que se caigan a cuñazo entre ellas. Los exnovios para que se mientan. O sea, todo el mundo jodido. Y entonces la gente se manda a un amigo. Y se insulta. Este gocho le llama a un amigo. Le manda un audio a un amigo. Quejándose y diciéndole. Ahora sí va a caer el gobierno. Y él tiene razones. Del por qué va a caer el gobierno. Vamos a oírlo. Este gobierno definitivamente tiene que caer. Marico. Ahora sí hay que ponernos a tumbar a estos hijueputas ratas. Marico. Tú vas a ir en la Yoconda. Marico. Y la hijueputa cerveza. Que a 5 mil pesos. Está loco. Tu hijueputa. La vieja. 10 minuticos. 200 mil pesos. No, no. Yo dije anoche. Yo dije no. Definitivamente esta cuerda. Hijueputa. Hay que sacarlos. No. Con esos precios tan elevados. Hueón. Que suban el mercado. Si quieren. La harina. Toda esa mierda. Que suban todo. La carne que la pongan. Pero. ¿Cómo se le ocurre poner la cerveza. 5 mil pesos. A estos hijueputas. Ahí en la Yoconda. Y la totonita. Marico. Claro. De primer nivel. Pero no. Papi. 250 mil pesos. 10 minuticos. Se volvieron locos. Los hijueputas. Definitivamente. Se volvieron locos. Los hijueputas. Estos. La totonita. No. No. Y ahora sí va a caer el gobierno. Ya tú verás. Ya tú verás. Ya tú verás. Bueno. Tengo además de esto. Un video maravilloso. Uno de esos atletas. Que no fue de nosotros. Que triunfó. Y alzó su vaina. Sino que no lo logró. Yo me meo. Porque. Este es un atleta asiático. Que está como medio rechoncho. Alza las pesas. Guau. Y se ve que no lo logra. Y le da como vergüenza. Como. Y pana. O sea. Hice lo que pude. O sea. No vayas a creer que la cagué. Sino que bueno. Ahorita tengo un problema de siática fuerte. Tú me estás entendiendo. Se me dio un temploncito la vaina. No la logré. El tipo. Se despide a lo bonito. Así como coño. Yo también sé perder. Vamos a verlo. Mira, mira. No, 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 no. No, pero ¿por qué? Yo creo que son los nervios. Yo me imagino que el entrenador le dijo. No, no, no. Vas a viáticos. No hay para ti. Se te acaban los viáticos para siempre. Dedícate a otra verga. Empiezas a hacer sueño. Empiezas a hacer otra cosa. Lumpias te quedarían bellas. Yo me imagino haciendo lumpias. Haciendo así dentro de la cocina. Vas a vender lumpias. Que jode. Pero deporte. Olvídalo. No se te vuelve a pagar un solo pasaje para esta verga. Olvídate de eso. Pero qué manera de despedirse. Yo me imagino. Bueno, además los asiáticos. Porque hubiésemos sido nosotros. Véjate de la Olimpiada. Y me imagino si un país donde nosotros estuviéramos todos. En nuestro país. Y la Olimpiada fuera en Venezuela. El bochinche. La locura total. Un japonés. Un asiático. Se despide así. Loco. O sea. Porque nosotros no respetamos a nadie. A nadie. O sea. Loco. Vete loco. O sea. Nosotros no podemos. Los chilenos se están quejando. Porque parece que ahora también. Están obligando a los chilenos a vacunarse. Y entonces fue un reportero. A ver lo que pasaba en la cola de la vacunación. Vamos a ver qué ha pasado en Chile con ese tema. Ponme el video. Te están obligando a igual a vacunarte. O sea. Igual uno tenía la opción de no vacunarse. Pero ahora para todo te piden el pase inmobiliario. Nosotros tenemos una unión civil para el 27 de septiembre. Y ahí fuimos a ver todos los detalles para el matrimonio. Y nos enteramos que si no estamos vacunados no vamos a poder hacer la festividad. Pero si hubiera sido por decisión propia no nos hubiéramos vacunados. Y hay que ir con el sistema, no más con lo que hay de otra. Porque si no quedamos fuera. Es pena, pero hay que hacerlo. No estoy ni ahí con la vacuna. Vengo porque ahora va a ser necesario porque uno donde vaya le van a pedir, claro, por obligación, le van a pedir el carnet verde. Para mí esto es un chiste porque trataban el pase de movilidad y resulta que anda la gente toda loca. Pero era voluntario. Voluntario, entre comillas, porque le están obligando así sutilmente a que tiene que vacunarse. Si no, no puedo ir a un restaurante. Bueno, marico, sí. Y tú pensabas, tú pensabas, vas a odiar a todo el mundo. Entonces no se puede, no se puede porque no tienen paz con la miseria que vaina, ¿vale? En Sudamérica odio, odio. Porque en Sudamérica yo no sé por qué nosotros creemos en tanta huevona. Bueno, si de chiquito creemos en el coco, más de tú. Yo no conozco en ningún país que le diga a un niño, viene el coco, y la gente le diga, el coco. Dile a un gringo, viene el coco. ¿Cuál coco? Yo no me imagino diciéndole, the coconut is coming, you know. Y estuve el chiquito. What coconut? The coconut from the tree. Coconut. It's coming. It's going to eat you. That coconut, no. I have a gun. I kill it. Pum. O sea, no existe que tú le digas a un niño gringo, viene el coco. Ay, a nosotros nos decían chiquitos, yo arriba viene el coco. Ay. Baja de tensión. No, no me digan eso. ¿Por qué viene? Porque estás portando mal. Uno creía en toda verga. La televisión venezolana vivía todo lo que llamaban los unitarios. Ustedes se recuerdan los unitarios. Quedan nuestras películas de fin de semana. Entonces los unitarios eran el silbón, la llorona. Una gente siempre arrastrando. Y siempre era como un señor que manejaba un camión y lo paraba una prostituta y le decía, mira, Pacheco, ¿para dónde vas tú? Y Pacheco, a donde la vida me lleve. Me encantan las curvas. Y la tipa se montaba. Vámonos. Y de repente el camión, guay, se estrellaba. Pum. Y entonces la gente alrededor del camión, ¿qué pasó? No. Él dice que había una mujer adentro. Y no había nadie, todo el mundo en su casa. Dios mío, eso es lo que está pasando en la carretera para Maturín. Eso es horrible. La gente, uno cree en cuánta verga Dios creó. Entonces uno vive. Nosotros tenemos una vaina que Gabriel García Márquez la definió muy bien. Que es el tema de lo mágico, lo mágico religioso. Nosotros creemos en cosas que apareció una verga y apareció otra. Los gringos no creen en un coño. Los gringos tú le dices, mira que yo soy sagitario. Ajá. Y tú eres pici. Y así que... Te dicen, yo nada más vine a tirar. No me interesa tu signo. Tú me convocaste por una vaina que se llama Tinder, punto. A tirar y adiós. No me cuentes tu signo ni tu miseria. Yo no tengo ni puta idea de qué signo soy. No, pero eres agua, yo soy fuego. Y la jefa te dice, adiós, loco, adiós. Adiós, ¿sabes? Porque uno es todo, no, cállate. Que yo le dije que a mí me echaron unas cartas. Una vez una señora me leyó la mano. Y me agarró con una ruda y me hizo así. Me dijo, tienes suerte. Entonces, ¿sabes? O sea, uno cree en cualquier cosa. Y por eso es que cuando pasan vainas como la que estamos viendo, creemos en verga. O sea, que si los hermanos... Yo me acuerdo una época que había una gente que estaba esperando a los extraterrestres allá abajo en la Gran Sabana. ¡Oh! Y fue como una mujer del programa este que no era puerta cerrada, porque puerta cerrada siempre era un peo. ¡Alerta! Esta es una gente, mi productor. Es la que vino con la chuspa. Alerta, porque puerta cerrada era Marietta Santana que siempre estaba recha y tenía la vaina aquí. ¿Usted qué le pasó? No, nosotros no tenemos agua en Katia. ¡No hay agua en Katia! ¡Tránqueme la puerta! ¡Ya venimos! Y tú, coño. Se prendió a las ocho de la mañana en la televisión. ¿Y usted qué le pasó? No, a mí me violaron. ¿Por qué la violaron? ¡Por pendeja! ¡Ah, vámonos a comerciales! ¡Y tú, coño! O sea, nos daba chance. En cambio, alerta, iban a los sitios. Entonces iba una gente. Aquí estábamos, el equipo de alerta. Entonces estaban en la Gran Sabana. Aquí estaban esperando a los hermanos superiores. Y una gente agarra de manos. Entonces uno les decía, yo los he visto. Ellos nos dan mensajes. Marihuana hasta arriba, pero hasta arriba. Yo me acuerdo. Hay materiales de archivo. Yo no me acuerdo de eso, pero... Eladio Lárez con pantalón de campana. Entrevistando a la gente. ¿Y usted qué siente cuando ve a las naves que vienen odrizas? No, ellos nos traen mensajes increíbles. Marico, si te hubiesen dicho de esa época, ¡corre! Ahorra en dólares. Y certifica todos tus títulos. Apostilla, marico, porque te vas ahí. Apostilla. Y hubiese triunfado. Pero nadie, yo no conozco a nadie que le hayan dado ese mensaje. En el 82, apostilla. Arranca aquí. Busca una visa. Saca ese pasaporte del anillo de tu abuelo. Antes que tu abuelo se muera, ¡sácalo! Porque después andaba reviviendo a todos los abuelos portugueses. Los abuelos, ¿por qué se murió el nono? El nono. En el 2005, todo el mundo buscando al nono. No, ya había muerto. O sea, el nono dijo, ¡sáquese el pasaporte! No esperen que me muera. Entonces, después todo el mundo jalando bola en esa embajada, en la española. Mira, yo me llamo Rodríguez, yo soy español. Porque los Rodríguez son de España, o sea, denos la oportunidad. Sí, todo el mundo. Ahora la gente se saca, supuestamente había, España había puesto una enla que si eres sefardita, si eres judío, no sé qué, tú lo sacaste, mi amor. Lo obtuviste. Te lo dieron. Punto positivo para ti. Una persona que mueve sus cosas, como es. Pero aquí hay gente que, miras, apostillaste, Rodrigo. No, no apostillado. Es que yo estoy ocupado. O sea, fume marihuana y me pegó duro. Hay gente que no quiere colaborar con uno. Hay gente que para sacarse los papeles, compadre, es un tema. Para sacarse cualquier vaina, entonces todo es. Y después, entonces, ahora en este momento cumbre, porque estamos en el momento cumbre de la novela. Entonces, marico, tú no tienes ahí siéndole que me mande que estoy ahorita pasando un momento difícil. Y tú, mira, con marico, yo te estoy diciendo esto hace 15 años. No, pero es que se me ha hecho difícil estos últimos 15 años. Estaba pensando en otra cosa. Estaba enfrascado en mis proyectos. Me provocaba caerles a coñazo. O sea, porque además ven la vaina jodida, la vaina pelúa. Y siguen como que, no, marico, no pasa nada, porque estamos cayendo en una curva en casa de Rosmaris, que Rosmaris, coño, hizo una fiesta, estaba, coño, celebrando, estábamos en el cumpleaños. O sea, la distracción, la distracción y la locura y no nos enfocamos en lo que tenemos que enfocar. Hagan el favor. Y este es un mensaje para toda mi gente que vive en Perú. Apostillen. Apostillen. Apostillen todo. Guarden dólares. Apostillen y guarden dólares. El ceviche está muy bueno, pero apostillen igual. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Bueno, voy a presentar hoy, tengo unos invitados, una banda que suena con todos los, con todo el sabor. Y, y él, y bueno, por supuesto, hay un líder en la banda y quiero que le demos un aplauso cuando lo nombre para que él atrasienta esa cosa, ese calor humano que aquí hay en esta sala. Hoy tenemos como invitado especial a Raúl Morel. Un aplauso para él. Si usted quiere tener su negocio propio en España, te recomiendo mi gente de Coen y Aguirre. Ellos te acompañan paso a paso para que tengas total éxito en la elección de tu negocio. ¿Cómo lo hace, señor Harry? Explícame que yo quiero irme, pero me da como miedito. Bueno, ellos tienen una modalidad que se llama llave en mano. Ellos te mandan un video hasta que es cosa desde el punto uno, o sea, como clase para niños de siete años. Bueno, en siete años antiguos. O sea, punto número uno, cómo se hace, se escoge el local, te acompañan en la elección de todas las cosas que tienes que hacer y logras cerrar el negocio de tu sueño y te acompañan hasta la firma, remodelación, estudio de mercado y todo lo que necesites para que tu negocio sea, ¿qué? ¡Exitoso! Incluso los primeros meses te acompañan en la operación para que te sientas protegido y amparado y sientas que esa criatura que acaba de nacer va a ser lo que tus sueños indique. Coen y Aguirre te acompañan paso a paso. Arroba Coen y Aguirre en todas nuestras redes sociales y por supuesto nuestra página web www.coenyaguirre.es www.coenyaguirre.es